A pesar de su edad, ha recorrido parte del territorio nacional y además es el ganador de Nuevos Cómicos 2010. Así que ya sabes de qué nos estoy hablando. A mí, bueno, yo tengo algo pendiente con él porque me ha tomado el pelo antes de llegar aquí, que me lo encuentro por el camino. Os hablo de Pablo Mazda y nos va a contar cosas de su vida. ¡Un aplauso! Buenas noches. Nada falta dar el presente, yo soy Pablo Mazda. Aunque mis amigos cuando salimos de fiesta, como siempre me acabo leando con tía fea, me dicen Legolas. Bonicazos, cortos. Si no, a ver, qué voy a decir, aunque a todo esto seguro que más de uno ha estrenado ropa, pero cuando te compras unos zapatos nuevos, nunca se ha pasado que cuando te los quitas, los carticines te han hecho una mierda. Lo mismo ha pasado mejor los cartoncillos, pero si no, o sea, es lo que tiene, que cuando te los quitas dices, no sabéis donde es compañero de piso tuyo, pero es lo que tienen, no podías ser compañero de piso perfecto. Me dice Pablo, bueno, esto es de la crisis, tenemos que ahorrar el agua y el calefacción. Han propuesto que nos tochemos juntos y durmamos en la misma cama. No, a ver, trae, toca, no me estoy vistiendo y el chico se me queda mirando y le digo, tío, porque yo te conozco que si no pensaría que eres gay. Vamos a ver, a ver, lo has pillado, ¿eh? O sea, el pobre se ha convertido en mi mejor amigo, más que nada, pues porque nos llegamos a conocer y para lo que mi novia me dejó, él fue el único que entendió mi postura. Ella decía que era muy malo en la cama, que duraba muy poco. Pero, macho, yo le contestaba, pues como nos han enseñado a todos desde pequeños, que lo importante es participar. ¡Gracias, a ver, a ver! Bueno, la puedo tanto, no tengo tanto tiempo. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, Pablo. Un fuerte aplauso para Pablo Mazda. ¡Vamos para los pequeños! Después de ese día en el segundo Pablo Mazda... ¡Música y basta! Venir, venir conmigo. Tenemos a otra de las artistas a punto de comenzar su actuación. Kuki, Kuki Mendoza. Kuki, ¿cómo estás? Saluda a los telespectadores. Hola. De televisiondebaleares.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper nerviosa. ¿Y ahora qué va a ver la gente? ¿Qué les vas a contar? ¿Qué va a ver? Pues va a haber mucha risa, mucha alegría, mucho cachondeo, que es a lo que hemos venido aquí todos. Y a pasarlo súper bien. Ay, estoy atacada, no sé lo que va a pasar. ¿Para qué una artista como Kuki tenga nervios? Si es que hoy ha venido todo el mundo. Está toda esa popla aquí, toda Mallorca. Es que Mallorca ríe. Mallorca ríe, Kuki. Mallorca ríe, ríe a carcajadas. Es lo que hay que reír en estos tiempos, hombre. Un beso. Dejemos que nos lo vuelve ella misma. Preparados para reír con Kuki Mendoza. Perdóname que os de la espalda, pero es que mi madre dice que tengo la gracia en el... No, la vamos a joder. Bueno, buenas noches. Como bien ha dicho aquí mi compañero Manu, soy Kuki Mendoza. Me voy a presentar. Soy medio mallorquina, medio andaluza. Medio andaluza por parte de mi madre y medio mallorquina por parte de un amigo de mi padre. Y dice que esto es una señora muy mayor, muy mayor, muy mayor, que entra dentro de la farmacia y dice... Hola, hijo. ¿Me das un paquete de compresas? Dice, señora. Dice, ya estamos mayor para eso. Dice, ya lo has tenido, pero que no me las pongo en las zapatillas, ya no me cómoda. Dice, señora, para eso tenemos las plantillas de bololó. Dice, esas me las pongo yo en el coño. Esto es Mallorca, aquí, yo soy Kuki Mendoza. Mis compañeros, si se lo están pasando bien, se lo recomiendan a sus amigos. Y si no, a sus enemigos, ¡pa joderlos! ¡Cuántos humanos cayeron en mi trampa! Bueno, resulta que soy un grillo y vengo a presentar mi nuevo single. ¡Atención con el estremillo! Pero después de todo esto, ¿sabéis qué pasa? Un amigo mío es fotógrafo. Y resulta que con buen fotógrafo le gusta mucho hacer fotos a su novia. Su novia se llama Mari. Y le dice, Mari, posa, posa. Y mientras Mari posaba, llegó la libélula. La libélula la cogeró. Y entonces le dijo a su amigo, libélula, libérala. Y entonces la liberó, y va, y posó. Resulta también, resulta también, que tengo un amigo que es un escarabajo. ¿Y saben ustedes por qué camina así? Con su nombre. Con su nombre. Porque es cara a mazo. Si fueras cara arriba, la vida ya sé que si fueras cara a un lado. Es así. Y ahora estamos con el Benjamín de los artistas de esta noche, Pablo Maza. Hola, Pablo. Buenos días, buenas noches. A ver, ¿tú eres campeón del modo? ¿De qué semana? Bueno, se celebró en Neolunch, el de Baleares de 2010. Y bueno, de los que nos presentamos, pues tuve la suerte de llegar a la final y llevarme el premio. Pero bueno, y no sé, a pesar de mi juventud, que es lo que dicen, pues espero seguir creciendo en esto y llegar a hacer algo. ¿Tienes mucho trabajo? Bueno, sí, ahora van creciendo, conforme se va sonando el nombre, pues se van haciendo cosas y bueno, ahí estamos, creciendo, siguiendo el paso de los que ya han pasado y saben de esto y aprender a aprender. ¿Y esta noche qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues muy bien, me he sentido uno más, entre los grandes, porque la verdad es que es de lo que más esperaba en llegar yo aquí. Y bueno, con reconocimiento en la isla y seguir trabajando, seguir trabajando para que la gente te conozca y crecer un poquito más. ¿Y el año que viene qué? ¿Otra vez a Mallorca Ríez? El año que viene otra vez y siempre cada falta, o sea, aquí no lo hemos pasado bien y ha sido una fiesta que es un privilegio estar aquí. La verdad es que con los presentadores que hemos tenido, un chollazo. Pues enhorabuena y a seguir creciendo, ¿eh? Gracias. ¡Gracias!